Es la canción secreta que llega a tu corazón Todos los problemas se van cantando Le llevo a la FIX Perdí el mejor GIN Todos los problemas se van Mientras canto Maté una vieja Perdí el bus Le van a mafia Un millón No aprobé lengua Perdí un millón Yo los problemas ¡CANCO ESTA CANCIÓN! Esta es la canción secreta que llega a tu corazón Todos los problemas se van cantando Le llevo a la FIX Perdí el mejor GIN Todos los problemas se van Mientras canto Maté una vieja Perdí el bus Le van a mafia Un millón No aprobé lengua Perdí un millón Yo los problemas ¡CANCO ESTA CANCIÓN! Dale like por favor chicos Like Ay no responde Vamos chicos Dele like Like Estoy un poquito nervioso Ok vamos ya Ya no le hagan caso a mi mamá No le hagan caso No me estoy discutiendo nomás Así que ya no le hagan caso Bueno si quieren que siga la canción Like Ya está La canción secreta que llega a tu corazón Todos los problemas se van cantando Le llevo a la FIX Perdí el mejor GIN Todos los problemas se van cantando Maté una vieja Perdí el bus Le van a mafia Un millón No aprobé lengua Perdí un millón Yo los problemas ¡CANCO ESTA CANCIÓN! Esta es la canción secreta que llega a tu corazón Todos los problemas se van cantando Le llevo a la FIX Perdí el mejor GIN Todos los problemas se van Mientras canto Maté una vieja, perdí el bus Llegó a la mafia, un millón No jodí lengua, perdí un millón Solo problemas, cambio esta sanción Esta es la canción secreta que llega a tu corazón Todos los problemas se van cantando Llegó a la fin, perdí el mejor gym Todos los problemas se van Mientras cantó, maté una vieja Perdí el bus, le gané a la mafia, un millón No probé lengua, perdí un millón Solo problemas, cambio esta sanción